Las atrocidades encontradas en las fosas clandestinas de la Fiscalía del Gobierno de Graco Ramírez en Jojutla son tantas y de tal magnitud que el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señaló en entrevista que Morelos se parece a Veracruz por lo que ocurre en materia de inseguridad y violencia, así como por la corrupción de sus gobiernos. Por eso, sigue el poeta, es fundamental que Graco Ramírez sea destituido del gobierno de Morelos y sometido a proceso por los crímenes de las fosas de Jojutla y Tetelcingo, pero no solo él, sino todos los que intervinieron en el proceso. El lunes 24 de abril de 2017 reiniciaron los trabajos de exhumación de Jojutla luego de una pausa de dos semanas. Las irregularidades, inconsistencias y atrocidades continuaron. En esas semanas se exhumaron cuerpos que no tenían ningún tipo de embalaje, cráneos humanos, sin carpeta de investigación, bolsas con restos humanos diversos y cuerpos y más cuerpos, entre ellos los de menores de edad. Ahí están los crímenes, están gravísimos, ya está la exigencia de una sociedad que pide reparar esos crímenes. Tenemos que seguir adelante con los procesos que se están encontrando. El jueves 27 de abril parecía que los trabajos por fin terminarían, pero no. Volvieron a rascar y comenzaron a salir evidencias de que ahí hay más cuerpos. Aunque como parte del cúmulo de irregularidades que existen en el panteón, esos cadáveres quedaron enterrados bajo tumbas particulares, lo que hace imposible continuar, por el momento, con los trabajos. Ese día también estuvo presente personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes sostuvieron reuniones por separado con peritos de la UAM, con el fiscal Javier Pérez Durón y con familiares de víctimas. También ese día el padre Carlos Ramírez ofreció una ceremonia religiosa y su discurso causó incomodidad. Dijo el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, dijo el fiscal, que aquí eran ¿cuántos? 35. 35. ¿Y cuántos tenemos acá atrás? 77. 77 más los que vayan saliendo. Esto no puede ser más que una obra de los que andan en oscura. Esto no es más que una obra dantesca, una obra aberrante, que nos dice que son obras que no provienen de Dios, lo que ustedes tienen en sus manos. Una cámara, un objetivo, un obtulador es más fuerte que sus pinches armitas. Eso es más fuerte, les da más miedo, por eso es que andan armados, los cabrones. Pidamos al Señor que nos llene de fuerzas, pidamos al Señor que nos llene de paciencia, que nos llene de fortaleza. Oremos por estas familias que andan allá adentro, en un calorón, buscando a sus familias. Al final, el trabajo se suspendió el viernes 28 de abril con la exhumación de 78 hallazgos, lo que se puede traducir en aproximadamente 85 cuerpos, más un cúmulo de restos humanos diversos, una diferencia notable en comparación con los 35 que según el gobierno local habría en esas fosas. No quedó claro cuándo reiniciarán los trabajos, pero seguramente al terminar en esa fosa, las autoridades y demás involucrados deberán moverse unos metros para localizar otras dos fosas en ese mismo panteón. Un testimonio que ha sido publicado y recuperado por la UAM confirma que existen al menos dos fosas más, a unos 10 metros, de la que actualmente se interviene. Aquí están las otras dos fosas, es la segunda entrada, aquí está la entrada de los pinos, aquí está la entrada, ellos están trabajando aquí ahorita. Pero todavía les falta eso, ¿no? Todavía les falta donde están las otras dos fosas.